¿Cuál es el sentir de los griegos? Que no cambian de escenario. La victoria de Siriza lleva el lastre de la abstención, la prueba del hartáfigo de una población que ha votado tres veces en un año. Estas son algunas de las impresiones ante la austeridad suave que Chipras dice va a aplicar. Estoy contento porque Chipras ha sido reelegido, pero ahora tiene que trabajar. Aplicar reformas, dar un vuelco a la crisis, ayudar a los pobres y dar dinero a la gente. Parece un cuento de hadas. No debería ser así, pero no hay más alternativas. Nueva democracia ya no está acorde con los tiempos. Soy muy pesimista con estos resultados porque ya sabemos a lo que nos conducen. A un tercer memorándum. Esto no traerá nada de lo que los griegos esperan. A Chipras se le acumulan las tareas. La primera cita nada más jurar el cargo mañana será asistir a Bruselas a la cumbre sobre los refugiados. Un problema que afecta especialmente a Grecia.